¿Qué otra? ¿Puedo pedirle un adiós? Vamos a pasar una menor ahora, usted ya le mira claro eso, claro. Pero mira, mira cómo lo está haciendo, es que esa luz. ¿Qué triste puede ser? ¡Puedo pedirle un adiós! Hasta la luna y el hidró Resafiando el final Volvemos Me están pidiendo unas canciones que son de hace mucho, no sé si me voy a acordar